A veces te paras y te das cuenta de que todo en tu mente y en tu vida gira alrededor de ti, ¿sabes? De lo que quieres hacer, de nada, y todo se soluciona cuando empiezas a pensar en los demás, encima, ¿sabes? Cuando empiezas a decir, bueno, ¿cómo voy a darles al resto? Sí, de hecho, los artistas que más me gustan son los que hacen algo por la sociedad a la vez con su música, ¿no? Tipo Jorge Derexler, que estábamos hablando justo antes, que es como un cantautor que realmente busca la transformación social a través de su arte, ¿no? No solamente canta y dice algo, que también, ¿no? Y que la gente le diga, ¡uy, qué guay! Claro, pero como que crea valor, genera algo, genera vínculos, tiene muchas canciones que al final, no sé, por ejemplo, la de movimiento habla de las migraciones y habla desde una perspectiva totalmente nueva, ¿no? Como al final estamos vivos porque estamos en movimiento, nos movemos y falta gente que diga las cosas, o sea, que hable de cosas más humanas y más sociales dentro del mundo del arte, ¿no? O sea, porque, no sé, el mundo interior está muy bien porque todo el mundo se siente muy vinculado y muy… Pero al final también hay cosas que estás pasando socialmente y me parece súper importante hablar de ello. ¿Tú crees que falta realmente? O que a lo mejor lo que falta es enfocarlo de una manera un poco más honesta. Vamos, esto no sé qué opinarás, pero, o sea, en el mundo del cantautor sí que es muy recurrente el tema de que el artista sea un artista social, incluso político a veces, no solo artista. De hecho, es como que la carencia, entre comillas, de no ser una banda, sino ser simplemente una persona con una guitarra… Tienes que suplirla con otras cosas, ¿no? Con un compromiso social tremendo. Puede ser, ¿eh? No lo había pensado. Hombre, mira a todos los cantautores famosos, empezando por Bob Dylan, por ejemplo. ¿Bob Dylan quién es? ¿Es el de la guitarrita o el de las canciones protesta? Ya. ¿Sabes? ¿Te estás protestando por algo también o…? Es lo que estoy planteándome, ¿no? Porque al final en este disco tampoco… O sea, tengo varios mensajes, tengo como… es un viaje, ¿no? Pues tengo canciones desde… que hablan de la autonomía, de sentirte como Holly, complete, completamente, ¿no? O sea, que al final seas tú entero, o sea, que no necesites de terceros. Sí, la naranja entera, justo. Y tengo canciones como más, pues, del amor o del duelo, ¿no? Pero me gustaría, sí que en mi carrera, si quiero empezar a hacer algo musicalmente más en serio, me gustaría muchísimo tocar temas más sociales. De hecho, podrías hacer una banda y llamarla Cris Imad y Los Naranjitos. Me encantaría. O Naranjas Enteras. Total, total. Sí, sí, sí. De hecho, cuando estaba pensando en cómo llamarme, o sea, porque al final era como, me llamo como me llamo, en plan Cris Imad, o tengo que pensar un nombre como mucho más original, ¿no? Y un amigo me dijo, Crisima. Y dije, tío… Crisima. Crisima y los… Pero yo soy Cris. ¿Por qué? No sé por qué he dicho de hecho, porque realmente no tiene nada que ver. Pero estaba pensando como, Cris y los Crísimos, o Cris y… Cris más. Cris más, sí, tal cual. Espero que la gente esté escuchando esto para aprender todas estas cosas. Estas anécdotas súper importantes. Sí, bueno, me refería más al tema social. Pero es que, de hecho, nos hemos desvinculado un poco de lo que te quería decir. Y es que tú decías, claro que falta que la música trate temas sociales. Sí. Yo te digo, pero los cantautores siempre, casi siempre hablan de temas sociales, casi exclusivamente. Entonces, ¿falta o falta enfocarlo de otra manera? Al menos lo que yo pienso es que falta un poco de honestidad e incluso un poco de contundencia muchas veces. O a lo mejor es algo incluso más relacionado con la originalidad. O sea, no lo veo tanto como que falte gente hablando de esto. Sino que lo hagan desde dentro, ¿no? Como que lo sientan y estén dentro de los movimientos de los que hablan. No sé si desde dentro, si desde fuera o si desde el lado. Hay algo que falla. Porque es como que todo es muy cliché. O sea, siempre en el mundo del cantautor. Parece que para ser cantautor, o sea, te viene la guitarra con las chancletas de regalos, ¿sabes? Y los pantalones hippiescos y los porros, ¿sabes? Te viene todo. Que a mí me parecen muy bien todas esas cosas. Bueno, en el chacleta no me parecen bien, pero... Pero el resto... Y es como, ¿pero por qué? Y además, siempre todos los cantautores se han dado un viaje por Venezuela y han vuelto y se han encontrado a sí mismos, ¿sabes? Y ahora están intentando explicarnos todo con sus influencias de las tribus de allí, que es como de verdad se vive bien. Entonces, no sé, ¿por qué siempre es así todo eso? No sé, ¿tú qué piensas? ¿No has percibido esa tendencia siempre? O sea, a mí me... La tendencia... Sí, sí, total, ¿eh? Como he dado... Bueno, pero es que realmente yo ahora mismo que pones en ese... Sí, ¿no? En ese cliché. Pero no llevas chanclas. No llevo chanclas, pero... Pero, Jolín, los viajes que he hecho me han cambiado la vida y veo la forma de otro, veo el mundo de otra manera. Como al final... Pero tú lo enfocas de una manera ya más orientada a esto, que estamos hablando. Algo más original, bajo mi punto de vista, ¿sabes? No lo sé. Al final, también hay como una competición por ser original en el campo, por ser como el único que habla de estos temas de cierta manera o... Y es una competición contra uno mismo, porque realmente... O sea, somos todos iguales, tío. Yo me doy cuenta en las redes sociales. Veo las fotos o las publicaciones que pone la gente a la que sigo y me doy cuenta de que somos todos iguales. O sea, sinceramente, como que al final... Que hay una competición, ¿no? De sentirte único, pero dentro de ciertas cajas preestablecidas en las que tienes que meterte, ¿no? Y eso pasa con los cantotores también, imagino, ¿no? Y al final te has querido... Has querido salir de tu zona de confort, te has querido viajar, mochilero, tal... Pero eso es algo que ya está haciendo mucha gente. Entonces, ¿cómo haces? Eres el primero que lo has hecho, ¿sabes? Y claro, ¿con qué cara vienes tú al mundo a decirle lo mucho que sabes cuando realmente no estás dando nada innovador? Y además siempre hay mucha prepotencia en la forma de transmitir estas cosas, ¿sabes? Como la voz de la razón.